Nos da mucho gusto esta mañana poder anunciar un acto de apoyo, de solidaridad de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Está con nosotros la maestra Sofía Belmar Berumen, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. También está con nosotros el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el doctor Jorge Alcocer. Y el propósito de la presencia de ellos es dar al pueblo de México una buena noticia, muy buena, como ha venido sucediendo, muchas organizaciones, asociaciones civiles, empresariales están adhiriéndose, están apoyando, están mostrando su humanismo, su solidaridad para que entre todos podamos enfrentar la pandemia del coronavirus y salir adelante. La verdad es que ha sido muy conmovedor cómo ha habido solidaridad, fraternidad en el pueblo de México, en el sector salud, los médicos, las enfermeras y también en las asociaciones nacionales civiles, sociales, empresariales, y cada vez hay más muestras de apoyo y lo celebramos, lo reconocemos. Empresarios que le siguen pagando a sus trabajadores, aunque tienen sus establecimientos comerciales, sus industrias cerradas, sin embargo, siguen cumpliendo, ayudando a sus trabajadores que no los despidieron nuestro reconocimiento por esa forma de actuar. Y esta noticia que vamos a anunciar ahora, pues es de ese tipo, se inscribe en ese ánimo de ayudar, de unirnos todos en favor del prójimo. Y me gustaría que el secretario de Hacienda les comentara en qué consiste la aportación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que el secretario de Hacienda les exponga, les dé a conocer cómo surge esta propuesta y luego que la presidenta de la asociación también nos explique en qué consiste su colaboración, su apoyo.